La Cooperativa San José se fundamenta o se crea para el año 1954 como una necesidad de muchas personas en común. Particularmente el primer préstamo históricamente que se concedió a la cooperativa fue un préstamo de 10 dólares para la compra de medicamentos. Esas eran las necesidades que habían en esa época y por eso se organiza y se crea la Cooperativa San José de Ibonito. La cooperativa celebra su 70 aniversario en este año 2024. Es una fecha trascendental porque son 70 años de historia, 70 años de servir a la comunidad, 70 años de servir a los socios, de ver crecer a muchas personas, de ver su primera casa, su primer auto y la universidad, hacer su viaje soñado. Esas historias se plasman en la historia de los 70 años de la Cooperativa San José. Hemos tocado a mucha gente, somos ya cerca de 30.000 socios a los que estamos sirviendo actualmente. Tenemos una trayectoria de éxito en la cooperativa, aun con las dificultades y vicisitudes que se han vivido en la sociedad, en la economía. Seguimos sólidosamente y sirviendo a nuestros socios y a nuestros comerciantes, particularmente al pequeño y mediano comerciante que los servimos aquí en la cooperativa. Nosotros tenemos una gama de servicios financieros que abarcan desde el préstamo personal, préstamo de auto, préstamo hipotecario, las tarjetas de crédito, los micro préstamos, préstamos para comerciantes, cuentas de ahorro, cuentas de cheque, transferencias electrónicas. Todos estos productos son de altura y de envergadura. Actualmente competimos con cualquier institución financiera más grande que nosotros en la calidad de los servicios que nosotros ofrecemos, porque nosotros lo hacemos de corazón. Somos de la gente y para la gente. La cooperativa San José tiene una trayectoria de éxito desde sus orígenes. Ha sido fundamental en el desarrollo del pueblo de Ibonito inicialmente donde se concibió, luego nos extendimos hasta Calle y ahora nos extendimos hasta Sidra. La cooperativa tiene planes de continuar favoreciendo y ayudando a las comunidades a las que sirve y a todos y cada uno de los socios que creen y que depositan su confianza en la cooperativa San José. En nuestras manos, sus oportunidades de crecimiento van a estar seguras y garantizadas. Gracias por ver el video.